Eligiendo un líder. ¿Para qué un líder? Su líder será Antonio. Genial, ahora harán todo lo que yo diga. Ok, pero por favor sé bueno con nosotros. Es la hora de tomar mi medicina. No, no puedes tomarla. ¿Bromeas? Mi hermana debe hacerlo, no puede dejar pasar su dosis. Uy, lo siento, ojalá no me hubiera rechazado antes. Hermana, da igual, igual me quedaba muy poco tiempo de vida. Dile a mis papás que los amo. ¡No, no te las toques! Tú eres un hijo de... Ahora deberán dar 50 vueltas a la cancha. ¿Y cuál es el fin de hacer eso? Solo porque yo quiero y porque me tienen que obedecer. Oye, ya llevamos 25 vueltas. ¿Puedo parar, por favor? Es que tengo asma. Uy, qué lástima. No, no puedes. Antonio, tienes que parar con esto. Ojalá me hubiera pasado la tarea ayer. Ojalá me toque ser líder a mí. Cambiando de líder. Cambiando de líder. Por favor, que me toque a mí. Su líder será... Nicole. Genial, ahora me toca ser líder. No puede ser, ella siempre me ha odiado. Muy bien, tienen que darme 500 pesos cada uno. Rayos, es lo que me dan mis papás para todo el mes. Y bien, Irais, ¿me los darás? Toma. Nicole, pero yo solo tengo 300. Ops, tienen que ser 500. Con eso me alcanza para mis nuevas botas. Nicole, no. No lo puedo creer. En un día he perdido a mi hermana y a mis dos mejores amigos. Ahora deberán dirigirse a mí como su reina. Eso no lo haré. Ok, bye bye. Reina Nicole, ¿no cree que es muy exagerado hacer esto? No, y mejor cállate. Es más, quiero que hagas todo lo que te ordene Antonio. ¿Qué? Pero por su culpa mi hermana está... ¿Lo harás o no? Está bien. Irais, quiero que hagas todas mis tareas. Ellos dos se unieron contra mí. Irais, quiero que hagas todas mis tareas. Ellos dos se unieron contra mí. ¿Harás mi tarea o no? Recuerda que si no lo haces, chao, chao. Listo, aquí está tu tarea. Wow, yo... yo creí que no lo harías. Cambiando de líder. Vaya ya era hora. Su líder será... Irais. Ahora sí es mi turno. Espera, Irais, perdón por... Quiero que bebas este jugo de moras. Pero soy alérgica a las moras. No lo haré. Me salen ronchas y me veo fea. Lo siento, Nicole. Chao, chao. Irais, perdóname, por favor. Yo no quería que... ¿Qué no querías? ¿Deshacerte de mi hermana y de mi mejor amigo? Perdón, fui un tonto. Y bueno, como dejaste a un bebé sin mamá, es hora de que tú lo cuides. ¿Qué? ¿De qué hablas? Toma, cuidarás a la gatita de mi hermana. Le encanta que le estén apapachando. Irais, pero yo no puedo hacer eso. Soy alérgico a los gatos. Eso lo hubieras pensado antes de deshacerte de mi hermana. Bye, bye.